ya venimos de comer ahí está el jose ya se comió como 5 rebanadas de pizza mira nomás esa panzota que trae ya ya no le queda ni la ropa l a este vato jose ahora vamos a cooperar para el viaje a zacatecas ahí está jose mira ahorita me acaba la feria ya tiene 4 mil 700 pesos ahorrados wey 4 mil 700 y 200 yo se las tomo son 4900 ya que salgan los trenos arre venga es la primera vez que vienen a ver el jose no ya habíamos venido pero aquella vez nos corrió hay tiene varios ratos no porque ya tiene que hay la otra foto mía bueno por dentro por los vídeos estamos limpiando todos los días por eso levantaste el piso la seguridad del jose y vince nada más ya no compra porque pierde las llaves pero ir en el el jose siempre tiene bien limpio chequense barre trapea riega quemó los sillones acá tiene la cama con aire y todo el pedo ventilador estéreo tele así bien ya nomás le faltan las morritas ya estoy dudando de él ahí están ahí están porque no le pagan el jose ya tiene como dos años peleando su pago dos años dos años esperando el pago no le llegan ni un centavo pero ya tiene 4 mil 900 pesos ahorrados jose ya con eso nos vamos te vas a zacatecas vas a vender tu cuadro o que no te lo voy a vender me quema joder no eso no lo vendas we esta bien chida we mira nomás tu eres el cual de esos dos eres tu we el negro o el tintado no lo atropellaron we no lo sacaron de abajo la tierra andaba en una cueva cuando eres un trascado que le escabas para abajo y luego le tapas con pones un polín y un triplay y luego le eche la tierra así tenían un pasillo todo eso y el otro que salió en el diario pero ya construido con cemento y por arriba no tenía nada y ese huevo lo tenemos aquí abajo pasaban todas las gentes caminando así llorado ¿quién te crees we? we pero ya vi que tienes ropa nueva no we 29 años este pasillo aquí mira te trajeron toallas we una que no se para nadie un pantaloncito de pinzas este cobijas ¿qué más jose? ¿quién te trajo eso we la alondra? lo trajo a la muchacha anoche paula ah paula yo le digo a jose que se ponga a vender sus utilices acá afuera va con una mesita y que le saque de feria chance chance este pantalon lo vendes en unos 50 baros al joshua si pero que ella los ponga ella los trajo pues tiene le paro we ya tienes un chingo de cobijas para invierno we yo le ayudo nomás que pongo a su parte de ella si pues si y pagar el vehículo allá arriba yo que bajo la pinche luz y otra vez compadre si se la pasan pero ahora sin 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 goce de sueldo no no sin el pinche que tiene piso así y luego así y luego está atrapado por abajo pero ahora ya no lo tiene ahora pasan así nomás caminando como zombies y que fue el rato de ahí enseguida ¿y el chino de al lado? la puerta de ahí como que ah pero como van las pintadas de puerta del jose toda negra pistola de magnetismo le tira y cuando le tira se va pistola de magnetismo pues no estás viendo los chichones de la puerta we si wey no fueron balazos de este lado de la ah cabrón si es cierto wey pues no estamos mensos pues yo sé que no wey ah si es cierto wey fueron balazos de la pistola de magnetismo y todo eso estar aguantando todos los días de la tina uno y todos los días si queda uno acá se queda acá como que que pedo wey pues oye wey para ir al banco y no tener nada de dinero si wey fueron 14 años ya tienes ahorrado más tu wey que lo del banco ya no sé nada wey el previal se va aumentando y se va aumentando el rezago del agua y ahí se lo van a ingeniar y si no está y si no está muerta le van a quitar la vida y la van a volver a revivir y a ver si así se asosegan porque los del gobierno hacen el mismo servicio que ese wey el wey ese es paramédico no manches ¿le sacaste el baño al consejero? al baño doctor bajas si jala y todo no por favor hay que poner una cortina no José si aquí no un cuadrito un cuadrito una cortina para que bajas está jalando al 100 si no ya ni chingas wey eres bien listo la madre wey por eso le digo a la muchacha que ahí se quede ahí está el baño y ahí está la manguera si wey si le invitas le tienes que ofrecer el baño que se bañe con la manguera pues te dije nomás meta la pinche manguera por un hoyo que quede colgada aquí arriba si le abro yo poquito y luego ya se van el pinche charquillo que deje de agua el sol de los lagos seca simón se termina espete porque ya la esta ya la puse pero ah pues esa es la cortina pues esa es la cortina wey para el baño ay papaya si prefieras salir con los pies de aquí todo negro de abajo pues dile que se los lave wey ya y vaya wey para allá caminando es que siempre anda descalza la Paula le di 150 pesos wey me volvió a mandar una chingada le diste 150 a Paula y te lo chamaqueo y se fue y a poco no se fue a bañar aquí wey si mira nomás le meto la pinche bandera por aquí y le meto un alambre para arriba y luego le apierto y le apierto y le hago la venta para acá me voy a hacer un cuadrito de cemento y ahí ya para que se bañe el cemento lo tenía pero lo quité para que cerrara la puerta desde allá lo quité todo aunque me hizo un cabrón a la roca le encontré plumas le encontré a uno de sus para abrir la panza le encontré unas pinzas le encontré unos ganchos de farmacia farmacéutica ¿Puedo eso lo traje de aquí? todo eso estaba entre los pinches y bloques de mano abajo wey nomás los movías y abajo los labias poquito y ahí estaba la pinche evidencia ¿cómo se no le hizo para que llegara todo eso ahí? pues se los trajo a ella ah no ni madre algo le pasó entonces al José le va a echar otros 200 baros teníamos 4700 ya no los cuentes wey el día que vayamos al bar 4900 wey ¿qué onda esto? ¡Ese pinche y bonfón! cuida ese dinero porque esto va a subir te lo va a robar este wey yo lo único que le robó es la pinción Betina ya te tenemos ya te tenemos en la mira la que me va a robar ese pompón te lo regalo ándale José ponlo en la feria pompón muerde ese wey muerde ese wey que te muerda ah te muerdo pobrecito perro no le va a doler José guarda esos dos barros wey José tú puedes hacerlo güey ya tiene 4900 ándale enséñenselos a la betina enséñenselos para que mira ven para que veas para que nos creas ven 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 guardelos abárrelos o inviértalos en este cogemos mira en bienes raíces lo que sea es la chingada pero no se lo gasten mira esto se ahorra no como tú sí no está bien yo también yo también tengo mi ahorro 4900 yo llevo más en allá con el jefe que con dinero el dinero te lo vas a llevar en los bienes wey tú llevo más allá allá de eso se estoy ganando Simón tira tu rollo ¿qué hace? ya no los puentes José 4900 ya guárdalos son 4900 güey aquí los puentes otra vez 4900 4900 5.000 eso es 4900 estas son tus hojas güey o las vas a guardar ahí también la del banco ahí está hablado pues pues hay que vayamos al banco a quitarle esa dirección le sacamos esto arras entonces yo me quedo con estos ojos lo guardo lo guardo lo no vas a perder y más tarde le pongo la electoral aquí wey ¿cuánto la orden que la electoral? en el super pero yo más tarde la agarro wey esto es que te veo más tarde voy a bañar ahorita veo en el super cierre la puerta que sale el perro le pongo la